A veces cuando siento que todo está perdido, voy a hacer una de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente En las calles tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una cosa de fe, una cosa de perder, se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla No te pares, no te mates, solo es una forma de devolarse En las calles tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una cosa de fe, una cosa de perder, se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla No te pares, no te mates, solo es una forma más de devolarse Recuerda la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro Se cremas en los milagros, a la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién describirá su historia? La tal reseca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse